¿Qué tipo de películas prefieres? La dramática ¿Han venido otras veces al festival? La dramática ¿Han venido otras veces al festival? ¿Es la primera vez? Sí, pero seguro han escuchado hablar del festival Sí, tremendísimo De todo el impacto que tiene Son 43 años Lo que me gusta es la acción ¿De acción? ¿Por qué le gusta la acción? No sé ¿Tú eres una muchacha de acción? ¿Te gusta? ¿Y otro tipo de películas de latinoamérica? ¿Qué tipo de películas prefieren? ¿Los dramas? ¿Los dramas? ¿Las comedias? ¿Cómo has visto el festival este año? Una edición muy atípica por el tema de la pandemia El movimiento de los cines Lo he visto medio movido en sí Porque con el lío, con el problema de la pandemia Debería haber disminuido Pero se ha mantenido el tal ¿Qué tipo de películas ustedes prefieren? Drama Drama, drama, sobre todo ¿Y las películas cubanas las siguen normalmente? Es que en Puerto Rico no llegan muchas No, 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 no llegan muchas No llegan muchas Y me quedo bobo porque cada vez que viajamos aquí vemos tantas películas que nunca vemos Que si no es por Cuba Que si no es por Cuba seríamos un grupito ¿Las películas cubanas prefieren? Sí, fue de los muertos me gusta Me gusta mucho, sí Y si vas a venir esta noche o cualquier día del festival ¿Qué tipo de películas andas buscando? Esas películas de acción, ¿no? ¿Vas a venir con tu novio o con tus amistades? Sí, con mi marido y la niña ¿Vas a entrar ahora al cine que vas a ver? Voy a entrar, como tal no sé, no se ve mucho bien la programación pero La película que me dijeron que he tocado hoy estaba bastante buena ¡Suscríbete al canal!